Perfume de Cárdenas Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cualonas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus Decideres que envidian las mujeres Cuando te ves pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico canto Perfume de Cárdenas Tiene tu boca Perfume de Cárdenas Perfume de un amor Tu cuerpo es una copia de Venus Decideres que envidian las mujeres Cuando te ves pasar Cuando te ves pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico canto Perfume de Cárdenas Tiene tu boca Perfume de Cárdenas Perfume de un amor